COSAS MAL HECHAS ¡Hola, Ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien El vídeo número 2 de COSAS MAL HECHAS Empezamos con un pantalón, un pantalón sudadera, porque ya me dirás tú Eso sólo se ve en los dibujos animados, en las películas, en la realidad, ¿no? Pero si es para ponértelo, no te va a valer, te van a sobrar esas dos bandas, te van a sobrar, te van a sobrar Este cajito está a mi altura, más o menos, porque yo he ido bastante más Pero para las personas que son bajas, no Aquí va muy bien, tenemos unas pequeñas escaleras, escalón de esos, un escalón Este señor de aquí ha decidido que en su garaje, como su coche no cabe, pues dirá ¿Cómo puedo hacer para que el coche entre, pero que al mismo tiempo no se rompa? Pues hago un agujero en la puerta y ya está ¡No! ¡Apárcalo fuera! Aquí le he tachado la cara, ¿vale? Para que no se le reconozca Eh... A mí esto me pasaría Al no ser que este señor se haya confundido y se haya metido en una casita de muñecas Pero, no sé yo, que ahí no cabes, agáchate, que te va a dar un cocorrón en la cabeza En vez de poner stop, puedes poner... Un aplauso para este genio Un momento, que luego, que luego se me olvida Es el idioma serifo Así es siempre Y aquí pone... Y... Solo falta que pongan... Falta spot Y entonces ya... No es que esté mal hecho Es que el que ha puesto esto, no sabe lo que está haciendo El que ha puesto esto, no es que se dedique a poner, eh... Papeles de... De váter Es que, sin querer Pues ha hecho así Y lo ha puesto así A mí me ha pasado No pasa nada Admitir las cosas Ya está No pasa nada A mí me ha pasado Pues ya está Eh... Este señor se dedicaba a poner grifos Espera un momento, a ver si está grabando Está grabando En vez de ponerlo cerca del grifo Del... De esto de... De manos Lo ha puesto por fuera Y dice, mira, yo me gustaría crear algo nuevo ¿Sabes? Un grifo diferente Pues lo pongo más grande Y ya está No lo pongas más delante Que se sale de abajo afuera Te van a... Le van a entrar boteras en abajo Las señales Se supone que están para avisarte del peligro Avisarte Aquí no te avisa aquí Pa! Pa! A tope! Pa! Te está como diciendo Te van a comer Los cocodrilos Te van a comer A ver, está muy bien que las señales te avisen, ¿vale? Del peligro De que esto está bien Esto está mal Pero no me pongáis estas cosas Que además ¿Dónde está el peligro? Yo no lo veo ¿Tú lo ves? Porque yo no lo veo Yo veo un cartel que pone peligro Pone... Un ojo así pa' abajo Que se cae Pero yo no veo ningún agujero Tú eres un agujero Yo no veo ningún agujero Y tú pises y vas a... ¡Ah! Pa' abajo Antiguamente, ¿vale? Los váteres Eran un agujero, ¿vale? Tal cual Era un agujero Y ahí tenías que hacer tus cosas Y esto Está como representado Pero de otra manera Muy original O sea, tú Te vas a armar Haces tus cosas Te vas a limpiar Haces así Y está a dos metros Está muy bien Subir y bajar escaleras, ¿vale? Eso es perfecto Para el cuerpo y todo Pero Si tú vas por la escalera Y hay una pared No puedes pasar de la pared La pared no se puede Esto te voy a decir Que a mí me ha pasado O sea, yo En... En un sitio de aquí, ¿vale? Donde yo vivo Y... Hay unas... Hay un sitio de aquí Que tienen... Una gachora al revés O sea, esto Me lo creo Comenta algo, ¿no? Que... Te lo tengo que decir yo siempre Te lo tengo que decir Comenta algo Pon algo Hola, ¿qué tal estás? Aunque sea, ¿qué tal estás? No pasa nada Por una piña O por un corazón así Pon algo Pon algo Pon algo Que siempre te lo tengo que decir Pon... Algo Es gratis Es gratis En las casas, ¿vale? Cuando no hay más de una planta Es lógico que tengas que subir por las escaleras ¿Vale? Eso está muy bien Eso está cool Pero... Pero... Parece un tobleroni ahí Grande Esto es una escalera Pero marrilla Tiene muchos fallos, ¿vale? Muchos 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 Primero El escalón de abajo Mide 2 metros Segundo fallo Está demasiado inclinado Fallo 20 Están los escalones así muy pegaditos uno atrás del otro Fallo 1000 Está a través... O sea, entre dos paredes Así En diagonal Fallo 500 565 949 Esto... Esto está mal hecho Y punto Es demasiado pequeño Y no... Mira Puedes ver Algún vídeo más Si quieres Te dejo por aquí Algunos vídeos Algo para que te suscribas Las cosas de la vida de Youtube Ya lo sabes, ¿no? Te mando un abrazo de oso Así Y un abracito de oso, ¿vale? Y... Y nada Nos vemos en la próxima Adiós ¡Chao!